Nuevamente, nos toca hablar de un personaje que ha atormentado a muchísimos jugadores desde el lanzamiento de Valorant. Un agente que no importa dónde te escondas, te encontrará y te explotará junto a todo tu equipo y tus esperanzas de salir de oro. Un agente que es la mejor opción para infligir una cantidad de daño absurdo a tus enemigos con una de las mecánicas más antiguas de los FPS, las explosiones. Raze es evidentemente un agente superdotada, porque si creías que el rifle de Chamber impone respeto, todo el armamento se queda p***dejo ante el poder destructivo de un rocket launcher. Y es que absolutamente nada pone más nervioso a un jugador de Valorant que escuchar un Bakiardia a lo lejos. Si un lanzacohetes no te es suficiente, también viene con la granada de mano más mamona de todo Valorant, a la mierda la fragmentación de Kello y a todas las mollys con su daño por segundo. Cuando la granada de Raze se te atraviesa, casi puedes sentir el abrazo de la tía Parca. Además, su daño tiene un amplio radio de efecto, por lo que siempre tendrás espacio para irte en compañía de todos tus compañeritos. Raze es una de mis agentes favoritas. Es un personaje que se aprende rápido y es relativamente sencillo en sus habilidades. La mayoría de sus mecánicas tienen una física predecible, por lo que puedes aprender a utilizar rápidamente su granada y el boombot. Obviamente, en todos los buenos agentes siempre habrá algo que diferencia al tryhard del novato, y en este caso es el uso de su C4. Porque una Raze que sí le sabe, definitivamente hace una tremenda diferencia en la partida, ya que no existe en este momento un agente con mayor movilidad que la C4 de Raze. El espacio que abarca, en conjunto con las trayectorias y velocidad de desplazamiento, superan a las de Jett, dado que le permiten robar y abrir espacio estúpidamente rápido en el sitio. Y si además entra con lanzacohetes, no hay una defensa que la detenga de sacarte a patadas del sitio. Mi nombre es Bogart y el día de hoy revisaremos a Raze. La mejor agente para infligir daño masivo, control de masas y una excelente opción para entrar rápidamente a los sites. Empezaremos revisando sus fortalezas y que la hace un personaje indispensable en mapas como Vine. Y bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué tal si hablamos sobre su principal recurso para atormentar gente? La granada. Creo que puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, que todos aquí hemos jugado otros FPS y entendemos la importancia de saber tirar granadas a los enemigos, y los efectos que una explosión bien colocada tiene en una partida. Bueno, al momento de grabar este video, Raze es el único agente que cuenta con una habilidad del tipo granada, cuyo efecto es inmediato y que además desprende 4 racimos que hacen entre 15 y 55 de daño que amplían el área de efecto de la primera explosión. No solo es un recurso muy roto para dañar de forma absurda al equipo contrario, también es una excelente herramienta multipropósito en un tactical shooter como Valor. La granada es buena para todo. Puedes comenzar una ronda arrojándola en las principales entradas del sitio, para meter daño sorpresa a los enemigos que se asoman, como recurso postplan para sacar de una cobertura a alguien para retrasar el pick de tus enemigos. Neta, es buena para todo, lo que es mejor aún, se recarga cuando consigues dos kills para tu completo goce y disfrute en el ritual sádico de explotar al equipo contrario. Nuevamente, tu imaginación es el límite, la granada es tu cincel y el posicionamiento de tus enemigos, el lienzo. Otro detalle interesante es que la granada puede rebotar en paredes si el lanzamiento no es demasiado lejano, lo que te permite impactar a tus enemigos en zonas opresivas, haciendo tu granada aún más impredecible y alcanzando zonas más complicadas. Raze es particularmente fuerte en Vine, ya que muchos de los espacios son demasiado estrechos y cuentan con paredes elevadas que te permiten elaborar lanzamientos interesantes, ya sea tirando una granada de rebote, mientras plantan en A, o recibiendo a tus enemigos en hookah. Raze es un agente indispensable en este tipo de mapas. Y la verdad es que sí conviene aprenderse algunos linos, porque aunque la física y mecánica del lanzamiento es súper sencilla, puedes sacarle más provecho e infligir daño masivo si tienes bien ubicadas las zonas y timing de las mejores explosiones. Lanzar la granada al comienzo de una ronda también siempre puede ser una buena estrategia, ya que un lanzamiento bien calculado en tiempo puede infligir muchísimo daño a los enemigos que asoman por la ubicación. Y aunque bien, podría infligir la grandiosa y mágica cantidad de nada, tampoco quita que aciertas e inauguras la ronda con ventaja a favor de tu equipo. Al fin y acabó, recuerda que fallas el 100% de los tiros que no haces mi bro. Durante un pick defensivo, la granada también puede ayudarte a aislar a los enemigos, ya que estarán obligados a reposicionarse en consideración de tu lanzamiento, lo que en algunos mapas como MainDB en Ascent, pueden ayudarte a agarrar a los enemigos con la guardia baja mientras avanzan hacia ti. Siempre es una opción divertida arrojárselas a través de las rejillas superiores. Al respecto del Boom Bot, esta habilidad es un excelente recurso para distraer y obtener información. Esta avanza en línea recta, rebotando sobre las superficies y puede detectar y explotar sobre los enemigos en un radio con un pequeño cono. Después del nerfeo, el daño que hace es mucho menor, ahora solo pega entre 30 y 80 de daño, por lo que difícilmente obtendrás un kill si un enemigo recibe la explosión. Pero… no quita que su principal característica sea avanzar en el sitio y delatar cualquier enemigo que esté acampado o se cruce en su dirección. Por ejemplo, al ingresar en Hook and Vine, alinear el Boom Bot correctamente te permite limpiar las esquinas del sitio y evitar que alguien te asome con una escopuerca. Lo mismo sirve para limpiar esquinas como para pushar en conjunto con el Boom Bot. Si te matan en el enfrentamiento, existe una gran posibilidad de que el botcito termine el trabajo por ti, ya que también sirve para distraerlos mientras bajan su crosshair para destruirlo y tú aprovechas para atacarlos mientras su puntería está comprometida. Nunca olvides que el botcito te quiere y eliminará a todos tus enemigos por ti, especialmente a los castrosos que se esconden en las esquinas con escopetas. Sobre sus poderosísimas C4, está más que claro que el daño que hacen a los enemigos es mega risible, de entre 5 y 50 según la proximidad. Y es que estas herramientas no fueran diseñadas para lastimar a la gente. Bueno, o sea, sí puedes arrogarlas y joderles su posicionamiento. En una de cada 50 ocasiones igual y consigues una kill, pero su principal función es darte una movilidad de p*** madre. Es más, te cagas de las jugadas impresionantes que puedes hacer sabiendo hacer el doble satch. Recuerda que el traqueo en Valorant no es una habilidad que todos los jugadores desarrollan, por lo que usar las C4s para desplazarte son una estrategia cochina, ya que te permite ganar muchos duelos de manera injusta por la simple razón de que el enemigo se queda quieto mientras intenta predecir o traquear tu arco de movimiento. Además, no solo puedes usarlas para desplazarte, sino para bustearte o pararte en sitios impredecibles, donde tienes una clara ventaja sobre tus enemigos que no pensarán en buscarte en una esquina superior del sitio, por lo poco común que es esto. En mi experiencia personal, soy un tronco jugando con Raze, y es que en muchísimas ocasiones intenté alcanzar sitios y terminé siendo la broma de mi equipo. Esta es una mecánica que parece fácil, pero requiere de mano de pianista para apretar las teclas correctas en el momento correcto, para que tus enemigos no tengan tiempo de escapar o de apuntarte. Una habilidad que vale mucho la pena practicar y que cambia completamente tu capacidad de ataque con Raze. Y cuando digo completamente, hablo muy en serio, porque una Raze que sí le sabe a la C4, hace un chingo y digo un chingo de diferencia. Básicamente es como el 80% del potencial del personaje. Además, no puedo dejar de insistir en lo importante que es ocupar el sitio rápidamente, y qué mejor que hacerlo con estilo y parándote en sitios impredecibles. Raze es tu mejor opción para recortar distancias rápido y hasta para llevar escopetas. Es más, en algunas ocasiones, te será más conveniente llevarte una Judge que la Phantom, por el alto riesgo de meterte en frega loca al sitio. Y si todo sale bien y te llevas al menos un enemigo, habrá valido la pena. Sobreviviré al doble Satch y el cohetazo es pura vanidad. Finalmente queda hablar de la Ultimate de Raze, un tremendo cohetón con un daño que varía de 30 a 150 según la proximidad de la explosión y el enemigo. Por lo general, tu Ultimate será un motivo para que tus enemigos se caguen cuando te escuchan activarla. Y es que nadie sabe por dónde vendrá el chingadazo ni a qué velocidad. Si eres una buena Raze que se lanza rápido e intrépidamente, no le darás tiempo a tus enemigos de correr despavoridos y es muy sencillo que asegures aunque sea un kill y una posición avanzada. Si bien el cohete te hace lento y predecible, esto se arregla fácil usando la C4, ya que las necesitarás sí o sí para sacarle el máximo provecho. Un Rocket Launcher siempre impone respeto en todos los juegos y en el caso de Valorant no es la excepción. La Ultimate de Raze es bastante fuerte y puede cambiar rápidamente el giro de la partida en manos de un jugador habilidoso. Visualiza el inicio de la ronda en Split cuando todos intentan ingresar rápidamente al sitio y en bola. Desde rampas te puedes lanzar rapidísimo y volar sobre tus enemigos con el cohete, un escenario donde fácilmente podrías obtener dos o tres kills con un buen timing. Sin embargo, en manos de una Raze inexperta, estas aperturas no existen y se desaprovecha el poder de su Ultimate. Qué difícil es buscarle defectos a la perfección. La verdad sería muy necio decir que sus explosiones deberían meter más daño o incluir una zona de efecto más amplia. Raze está lejos del personaje roto que era al comienzo de Valorant. O sea, yo sé que nada va a superar la cámara con pistola de Cypher, pero es un hecho que ha sido balanceada con pequeños y cuidadosos ajustes. El Boom Bot es el mejor ejemplo, ya que ha sufrido cambios en su costo de créditos y daño total. Pero es un hecho que los 10 segundos de recorrido que dura es un buen tiempo para explotar muchas zonas del mapa y limpiar esquinas complicadas. Si no te gustan los lineups y piensas que jugar Raze no necesita aprender cosas, lamento decirte que te equivocaste de agente, porque hasta el Boom Bot tiene lineups. Por ejemplo, en ataque de B al ingresar a Hookah en Bind, tirar el Boom Bot bien alineado te permite limpiar el sitio y evitar que te apliquen la escopuerca. O bien joder el pique agresivo del equipo defensor. Y aunque se puede destruir, los 100 HP del Boom Bot lo hacen bastante resistente a muchas armas. Recuerda que debes tener clara tu intención al utilizarlo, si es obtener información o estorbar el crosshair de un enemigo al momento de piquear. Si vas a emplearlo de la segunda manera, te conviene avanzar cerca del bot o será una utilidad desperdiciada, ya que por su velocidad será muy difícil que le haga daño a tus enemigos que tendrán tiempo de sobra para reaccionar a él. Al respecto de los C4, hay muy poco que agregar. Como recurso de movilidad son excelentes, pero para hacer daño o joder la posición de un enemigo, no tanto, ya que son hiper específicas las situaciones donde tirar el C4 podría ayudarte, debido lógicamente a la corta distancia del lanzamiento. Por lo general, será más fácil meterle un tiro al enemigo que intentar dañarlo con la explosión. Porque todos, y digo absolutamente todos, sabemos lo fácil es que todos se vaya a la mierda por un mal timing. Raze requiere muchas horas de práctica para aprender a desplazarse con la C4. No es algo que puedas dominar en unas cuantas partidas, y no bromeo sobre esto. De verdad necesitas un chingo de práctica para hacerlo bien. Y si al menos no lo intentas, aunque te salga horrible como a mí en mis partidas, estarás desaprovechando un montón el potencial de Raze. Es gracioso porque uno sí practica las cosas, pero cuando llega el momento de estrés de hacerlo en la partida, te pones todo nervioso y no sale ni de cerca parecido a lo que practicaste. O al menos, ese fue mi caso. No sé si a alguien más le pasa como a mí que tengo dedos ligeros y arrojo la Q a lo estúpido y por accidente durante la fase de compra. No solo las desperdicio calculando mal el busteo, sino que se me resbalan de las manos y quemo mis 200 créditos para auto-nerfearme, creo yo. Sobre la ganada, quizá lo único malo es que tiene un límite de distancia que puede recorrer. Y siendo honesto, esto está perfecto. Tan solo imagina un line-up en Bind, donde te lancen la granada desde el sitio de A a B o viceversa. Si ya de por sí los line-ups son bien puercos cuando se hacen bien, que te caiga una granada estaría rompemadres. Siendo honesto, es muy raro que el lanzamiento inicial de Raze mate un enemigo con vida completa, ya que, aunque la explosión inicial te agarra por sorpresa, tendrías que estar muy tronco para quedarte parado a que los racimos terminen de matarte. Esto claro, exceptuando las situaciones donde quedaste atorado y condenado a que el resto de la explosión te mate. La granada está bien para hacer mucho daño inicial o retrasar a los enemigos de un sitio, pero mata menos de lo que esperarías. Finalmente, sobre la ultimate, me encantaría decir que es un easy kill, pero últimamente se siente como muy nerfeada. No solo tardas muchísimo más en castearla que antes, sino que la física de la explosión se siente muy reducida. Además, ahora pasa que hace cosas graciosas e incluso hasta parece bugueada cuando la explosión acaricia a tus enemigos, pero no los mata. Realmente tienes que lanzar el cohete casi a los pies del enemigo si quieres asegurar el kill, lo cual, ok, entiendo. Si se supone que tapeamos cabezas, ¿por qué fallaríamos en apuntar un cohete? Pero mi problema es que en las superficies elevadas o detrás de algunas cajas, la física se siente mal o incorrecta, por lo que yo prefiero evitar explotarla sobre estas superficies irregulares o que corten el radio de la explosión para evitarme frustraciones. Pareciera que la ultimate se hizo para usarse en conjunto de los E4s, por la sencilla razón de que la trayectoria del cohete no es kit scan y le da tiempo suficiente a tu enemigo de eliminarte, incluso antes de que lo sueltes. Desde el primer momento que la activas, tus enemigos pasan al modo pélate y huyen hasta una posición segura de ti. Cada segundo que pasa, los enemigos se ponen más a salvo de tu cohete, por lo que si realmente quieres sembrar el caos, tienes que lanzarla desde que te desplazas por el aire para cortarles la huida. Es más que obvio que no existe una mejor visión del mapa que desde el cielo, por lo que mientras más alto vueles, es más fácil decidir dónde dejarle tu regalito al equipo contrario. En conclusión, Raze es un agente con movilidad extrema que requiere muchísima práctica para sacarle todo su potencial. Es algo así como Soba, que aunque sus habilidades parecen obvias, nada se compara a un jugador experto que conoce sus lineups. Bueno, en el caso de Raze, esto aplica con su doble stash o C4, por el simple hecho de que es su principal herramienta para abrir el sitio y entrar violentamente a tomar posiciones. Cuando no tienes esa capacidad o simplemente no lo intentas, es como una reina que no lanza sus ojos durante el entry. Es una terrible idea, que puede resultar bien si el equipo contrario ni siquiera se esfuerza. O bien, si la composición de tu equipo cuenta con otros recursos para que entres. Pero no te presiones demasiado. A pesar del tema de los C4, Raze sí es una buena opción para comenzar a jugar, ya que tirar explosivos siempre será divertido y una mecánica relativamente fácil y conocida, por lo que no te cohibas y úsala si quieres. Pero si realmente quieres ser bueno, tómate el tiempo de practicar el doble stash en una custom. Créeme que tu equipo te lo agradecerá una vez que lo domines. Y es que el tiempo valdrá toda la pena del mundo. Recuerda que como duelista, Raze también recompensa el juego agresivo. Si bien no todo se trata de entrar en modo idiota a los sitios, definitivamente pasan cosas mágicas cuando entras decidido y arrojas todas tus ching**eras en el sitio. Por lo que tente mucha fe y si no te sientes tan confiado sobre tu aim, te recuerdo que este canal cuenta con muchas guías y contenidos para mejorar tu capacidad mecánica. Ya sea en Kovac o Aimlab, pongo a tus servicios rutinas generadas por verdaderos expertos para que te pongas bien radiante en tus rankets y les desinstales a todos el juego con tus tabs. Yo antes era un joven hierro, pero conocí la luz de Lame Training y pude alcanzar el diamante en Valorant, por lo que creo en ti y que con la rutina adecuada también lo podrás lograr y hasta mucho más. No te olvides de suscribirte a este canal y darle un like y de activar la campanita para que no te pierdas de estos contenidos hechos con amor y humildad. Con esto me ayudas muchísimo, ya que más del 90% de mis viewers no se han suscrito. Finalmente, si quieres unirte a la comunidad de Discord o seguirme en Twitch, debajo te dejo los links en mi descripción. Suelo hacer stream dos veces a la semana por si quieres darte tu vuelta y practicar de lo que sea. Así que sin más que decir, te agradezco por acompañarme en este vídeo y me despido como siempre, deseándote un excelente día. Gracias por ver el video.